Al ritmo de tambores y trompetas, decenas de payasos guatemaltecos marcharon el miércoles en el centro de la capital para conmemorar su Día Nacional. Aunque el festejo no ha sido reconocido por las autoridades, el desfile de las Narices Rojas recorrió el Paseo de la Sexta, una avenida peatonal en el centro histórico de la ciudad. Es el segundo año consecutivo que realizan la marcha que conmemora la fundación de la asociación que los nuclea en 1993. La agrupación tiene actualmente unos 125 miembros, pero calcula que medio millar de guatemaltecos ejercen la profesión en el país.